Fiesta, 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 no más, eh, 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 eh. El Cuarto Mar hace su fiesta de almohadas y es que sin duda Karime siempre está buscando la manera de animar a su cuarto y de que hagan dinámicas para entretener al público. Fue así como anoche, mientras planeaban sus estrategias de nominación, decidieron hacer una fiesta de almohadas en el cual solamente tenían que salir con almohadas, fue así como se estuvieron divirtiendo pero lamentablemente quitaron las cámaras y solamente se alcanzó a ver como iban bailando y se subieron arriba de la cama y Mario se cayó mientras todas ellas se morían de risa y es que sin duda Mario y Arad siempre están disponibles para los planes de las chicas quienes se la pasan inventando dinámicas y haciendo cosas y ellos siempre se suman y le siguen la corriente ¡Afuera! 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 ¡Es la mejor fiesta de mi vida! Espera, se nos va Mario ¡Ay! ¡Mayor! ¡Ajáme de descaer! ¿Por qué te subes baboso? ¿Por qué me subo? ¿Por qué padre? ¡Cierta!